Universidad Domingo Sabio, una obra importante que se va a iniciar el día de hoy. Ponderar siempre el trabajo de la universidad y sobre todo de la mujer. La rectora, la licenciada Ruiz, me enorgullece como mujer estar acompañándola en este inicio de la obra de la Universidad de la Facultad de Medicina. Es así. Deberemos buscar la excelencia, porque siendo excelentes profesionales también vamos a hacer el desarrollo de nuestra población. Tenemos que incentivar al estudio a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque es la mejor manera de progresar. Dándole las condiciones que se pretende ahora en este momento con la Facultad de Medicina para lanzar al mercado laboral médicos de primer nivel para cuidar la salud de nuestra población. ¿Cuál es la misión de la universidad? Formar recursos humanos con un atenuante importante, con sensibilidad humana. El rol de las administraciones nacionales del Estado, ya sea en su nivel nacional, departamental o municipal, una de las misiones fundamentales que tenemos es luchar contra la pobreza. El gran desafío de luchar contra la pobreza es generar riqueza. Justamente lo que hoy estamos viendo es una forma de generar riqueza. Estamos permitiendo que empresarios privados como don Víctor Pacheco, con todo el grupo que compone la Universidad Privada Domingo Sabio, la familia Ruiz, la familia O'Connor, estén invirtiendo y apostando por un municipio, por un departamento. La mejor forma en que nosotros como entidades estatales del nivel departamental y municipal podemos coadyuvar a estas inversiones es facilitando todo lo que tiene que ver con la seguridad jurídica, con el respeto a la propiedad privada, con la simplificación de los trámites, con evitar generar burocracia y evitar obstaculizar las inversiones que quieren hacer este tipo de grupos empresariales. Por lo tanto, a nombre de nuestro gobernador, los mejores deseos de éxito por este nuevo paso que da la Universidad Privada Domingo Sabio. Vamos a iniciar lo que viene a ser una construcción, donde esta facultad va a ser una construcción propia, una infraestructura propia, una infraestructura que va a albergar más de mil estudiantes, con equipamiento de calidad, con laboratorios de última generación. Y en ese sentido, quiero decirles que la Universidad Privada Domingo Sabio no solo va a formar los mejores médicos del sur del país, sino también profesionales más humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!